...de los conquistadores pentecostales saludamos en esta tarde muy afectuosamente a todo el cuerpo ministerial que están con nosotros en esta convención a todos los líderes de damas torcas, Dios les torcas, Dios les bendiga a los líderes hermanos también de misiones saludamos en el nombre del Señor Jesucristo saludamos a los líderes también distritales de jóvenes en los diferentes distritos y en esta tarde también quiero saludar muy afectuosamente a nuestros amados hermanos colaboradores en el departamento de conquistadores pentecostales saludo en esta hora al pastor Eliodoro Solís, nuestro secretario nacional de los conquistadores pentecostales así como a nuestro amado pastor Felipe Galán, nuestro tesorero a nivel nacional de los conquistadores a la honorable junta nacional un fuerte abrazo y un saludo en el amor del Señor Jesucristo denle un aplauso